La Perdida 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 Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar, todos poseemos una original, una original forma de caminar. Y despacito, despacito llegan los gusanitos. Un gusanito para caminar tiene una forma particular. Un gusanito para caminar tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar. Un gusanito para caminar.